Con los primeros futbolistas arribados para unirse al cuerpo técnico de la selección, encabezado por Óscar Tavares, Uruguay empezó a trabajar en Naning para la disputa de la China Cup, que se jugará entre el viernes y el lunes. La Celeste, vigente campeona de este torneo, ganó la edición del año pasado al derrotar a República Checa y a Gales, enfrentará a Uzbekistán el viernes a las 8,35 hora Uruguaya, en el Estadio Guanaxi Sports Center. La selección jugará el partido por el tercer puesto o la final el lunes, a las 4,30 u 8,35 de nuestra mañana. El otro cruce lo protagonizarán el local, China, y Tailandia. Martín Silva, Nicolás Lodeiro y Lucas Torreira fueron los primeros jugadores en llegar a China. Gastón Pereiro, Diego Laxalt, Matías Vecino, Martín Cáceres, Rodrigo Bentancur y Sebastián Coate se sumaron a ellos. Tres después para el primer entrenamiento, que se llevó a cabo en nuestra madrugada de hoy. En la mañana y el mediodía de hoy arribarán a Naning Yonatan Rodríguez, Matías Suárez, Diego Godín, José María Jiménez, Federico Valverde, Cristian Estuani, Llorian de Arrascaeta, Maximiliano Gómez, Marcelo Saraki y Fernando Muslera. Luego se sumarán los futbolistas que completarán la nómina de 22 convocados, Martín Campaña, Najita Nández y Giovanni González. Del plantel inicial que citó Tabárez se bajó el salteño Luis Suárez que salió lesionado el domingo en el partido que Barcelona jugó con Betis en España. Según comunicaron su club y la sanidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el goleador sufrió un esguince de tobillo. En su pie derecho, estará afuera de las canchas los próximos 10 días y se perderá la China Cup.